Bueno, acá estamos en el campamento de los Solanos y esto es para ver cómo se está aquí en el campamento, ¿no? Cómo está la familia Solano en este en este día ¿Creen que es fácil estar aquí en Choele? Aquellos que critican y que no hacen nada critican No, 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 no Está rompinando toda la carpa En el de arriba sale No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.